Tú eres parte del milagro Confrontando emociones Descifrando ilusiones Derribando barreras Se hacen sueños realidad Colectando sonrisas Regalando esperanza Contagiando alegría Cobra sentido la vida Nuevas y fuertes Generaciones Las hay un mismo corazón Con fe, fraternidad y servicio Unidos en nuestra visión Nuestra pasión y nuestro futuro Las hay un mismo corazón Con fe, fraternidad y servicio Unidos en nuestra visión Nuestra pasión y nuestro futuro Un mismo impulso de amor Con la presencia de Dios Con la presencia de Dios Lasallista Tú eres parte del milagro Lasallista, tú eres parte del milagro Nuestra misión Nuestra pasión Nuestro futuro Tú eres parte del milagro Un saludo y bienvenidos Comunidad del Distrito Lasallista de Bogotá Bienvenidos a este espacio De oración, de reflexión y de fraternidad Nosotros, la comunidad del prenoviciado Del Santo Hermano Miguel Les da la bienvenida Para este espacio Vamos a reunirnos Y celebrar el día Del Santo Hermano Miguel En ese sentido Reunámonos en oración Y dispongamos nuestros cuerpos Para la presencia de Dios Hermanos Comunidad Acordémonos de que estamos En la Santa Presencia de Dios Y renovando la presencia de Dios Empecemos este espacio De oración y reflexión Hoy martes 9 de febrero Celebramos la fiesta De San Miguel Flores Cordero Hermano de las Escuelas Cristianas Unámonos como distrito Por los hermanos y las obras Que honran al Santo Hermano Miguel Febres Cordero De la misma manera Y con mucha alegría Por el cumpleaños de los hermanos Eliseo Baracaldo Garzón Y Camilo Andrés Vargas Castillo Y recordamos que en 1871 Nace en Vingio de Astia El siervo de Dios Hermano Teodoreto Garberoglio Y en 1910 Muere en Premiá del Mar, España El Santo Hermano Miguel Febres Cordero San Miguel Febres Cordero Originario de Cuenca, Ecuador Donde nació el 7 de noviembre de 1854 Por muchos años se dedicó a la educación de los niños Y a la preparación del sacramento de la Eucaristía Fue director de novicios Escritor de muchos libros para uso escolar Y de investigación científica y literaria Integrante de la Academia Ecuatoriana de la Lengua Notable por su ciencia y santidad Por su devoción a María Santísima Y por la calidad de su trato Y exquisita caridad con sus hermanos Murió en Premiá del Mar, España El 9 de febrero de 1910 Y fue canonizado por el Papa Juan Pablo II El 21 de octubre de 1984 El 21 de octubre de 1984 Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí Dios está aquí Se siente fuerte su presencia entre nosotros Dios más fuerte y más brillante Que la luz del sol Nos manda su mensaje de amor Dios está aquí Se siente fuerte su presencia entre nosotros Más fuerte y más brillante que la luz del sol Nos manda su mensaje de amor Lectura del Santo Evangelio Señor San Marcos Volviendo a salir de la región de Tiro Vino por Sidón al mar de Galilea Pasando por la región de Decapolis Y le trajeron un sordo y tartamudo Y le rogaron que le pusiera la mano encima Y tomándole a parte de la gente Metió los dedos en las orejas de él Y escupiendo tocó su lengua Y levantando los ojos al cielo Gimió y le dijo Éfata Es decir, sé abierto Al momento fueron abiertos sus oídos Y se desató la ligadura de su lengua Y hablaba bien Y les mandó que no lo dijesen a nadie Pero cuanto más les mandaba Tanto más y más lo divulgaban Y en gran manera se maravillaban diciendo Bien lo ha hecho todo Hace a los sordos oír Y a los mudos hablar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tengamos un momento de reflexión Hermanos Un momento de silencio Un momento para preguntarnos ¿A quién nos invita el Evangelio de hoy? ¿A quién nos invita el Evangelio de hoy? Tengo mis oídos abiertos para escuchar a mi hermano. Tengo mi boca dispuesta para anunciar y denunciar. Tengo mi boca dispuesta para anunciar a mi hermano. Tengo mi boca dispuesta para anunciar a mi hermano. Tengo mi boca dispuesta para anunciar a mi hermano. Tengo mi boca dispuesta para anunciar a mi hermano. Tengo mi boca dispuesta para anunciar a mi hermano. Tengo mi boca dispuesta para anunciar a mi hermano. Tengo mi boca dispuesta para anunciar a mi hermano. Tengo mi boca dispuesta para anunciar a mi hermano. Tengo mi boca dispuesta para anunciar a mi hermano. Para seguir tu camino Para seguir tu camino Para seguir tu camino Señor Jesús Úngeme Y hazme dosis Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Señor Jesús Protégeme Y hazme dosis Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Tómame y dame Que cada uno de nosotros Tenga un momento Para encontrarse con Dios Precisamente también para reconocer Aquel modelo a seguir Como también lo fue el santo hermano Miguel Pero seguramente su ejemplo nos lleva A buscar siempre a Dios Que nuestra vida entera Nuestros sueños Nuestras metas y propósitos Sean siempre En cumplir la voluntad de Dios Amén 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 al Santo Hermano Miguel de las Escuelas Cristianas para que con su labor educativa y su acción característica, mostrará a los niños y jóvenes el camino que conduce a ti. Concedemos que su ejemplo nos ayuda a seguir a Jesucristo nuestro Maestro, a fin de que logremos alcanzar con nuestros hermanos la gloria de tu reino y esa gracia en la que hoy se le donamos. Entonces, pídale en este momento al Santo Hermano Miguel aquello que se tiene en su corazón para que él interceda ante Dios por eso. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y viendo entonces en este momento la reliquia encuentre en ella entonces la vida de este gran amor. que este día entonces sea memorable 9 de febrero que terminemos entonces este día recordando a este hombre. Querida comunidad muchas gracias por acompañarnos en este espacio de oración e inspirados por las palabras con las que el Santo Papa Pablo VI se refirió al Santo Hermano Miguel los despedimos llenos de sabiduría de Dios vestida de amor Santa María de la esperanza de la esperanza mantén el ritmo de nuestra espera mantén el ritmo mantén el ritmo de nuestra espera mantén el ritmo nos diste al esperado de los tiempos mil veces anunciando en los profetas y nosotros y nosotros de nuevo deseamos y vuelva a repetirnos sus promesas y vuelva a repetirnos sus promesas Santa María de la esperanza Santa María mantén el ritmo de nuestra espera de nuestra espera mantén el ritmo de nuestra espera Santa María Diga Jesús en nuestros corazones por siempre